Mili, náranos qué está pasando. Pues les cuento que estamos afuera del trabajo de la casa de Tita aquí en Corona del Mar. Ya está abriendo la puerta, está abriendo el portón. Le traemos una sorpresa. A ver, acércate para verle la cara. Acércate para que le hagas más. ¡Saca los chicles, Tita! ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo? ¿Me estoy portando bien o qué? ¿Ya me voy a morir o qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanta belleza? Help me. A ver, si te gusta porque luego ya ves que tienes tus gustos. A ver, no puedo cambiar. No, no. Wow, that package looks perfect. So, get a ticket. I bought it for you, Tita. I bought it for you. ¿Tú? Me. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!